Bueno, los sindicatos de educadores ya reportaron ante el ministerio más de cuatro docentes que aún tienen problemas de pago. Ellos esperan que en esta quincena se les solucione. Los problemas de pago de los profesores continúan. Tanto los representantes de la APSE, de la ANDE y del SEC dicen que todavía hay más de cuatro mil docentes que no han recibido el salario completo. Nosotros reportamos cerca de cuatro mil personas que han tenido problemas con los recargos, que han tenido problemas con incapacidades, con el pago del impuesto sobre la renta, con el pago propiamente de las lecciones interinas. Mucho de esto lo estamos resolviendo, no solamente a través de la comisión, sino también la ANDE ha presentado a través de internet una serie de formularios y mandamos a técnicos a cada una de las regiones que nos lo solicitan para que llegue el abogado y llegue el técnico para llenar las boletas y presentarlas y hacer que el movimiento del pago sea un poco más rápido. Para los sindicatos esta problemática es falta de coordinación entre las autoridades del MEP y las direcciones regionales, ya que los docentes no reciben una respuesta luego de 72 horas de haber realizado la solicitud de pago. Nos han indicado que efectivamente direcciones regionales que han, como quien dice, engavetado los trámites de los compañeros y compañeras y los han enviado en paquetes a la semana siguiente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, jamás podrían cumplir las 72 horas. Pero que ahora con el pago de esta última quincena de junio, pues quede totalmente todo resuelto ya, que no tengan los compañeros que andarles sufriendo este problema de pagos. El sindicato del SEC ha presentado 1.675 solicitudes ante la falta de salarios de los profesores, la ANDE 1.175 y la APSE 1.156. Los problemas se presentan principalmente en zonas como Sarapiquí, San Carlos, la zona sur y Guanacaste.